Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Bienvenidos a este Balance Operacional, donde estaremos haciendo un recuento de la Operación Perseo, que se desarrolla desde la madrugada de este sábado 12 de octubre. Estrategia militar que tiene como objetivo la recuperación total del corregimiento de El Plateado en el municipio de Argelia, en el sur del Cauca, y con ello rescatar a su población del accionar criminal de las estructuras residuales. General Luis Emilio Cardoso Santamaría, Comandante del Ejército Nacional. Y lo que queremos informarle a todo el Departamento del Cauca y al país es que hoy se consolidó una operación denominada Perseo, que lleva varios meses en planeamiento. Es una operación donde participan todas las fuerzas militares, la policía, con el apoyo de nuestra Fiscalía, y donde se integran todos los medios, precisamente para recuperar un centro poblado de más de 8 mil habitantes que se encontraba controlado por estructuras de las disidencias de la FARC, específicamente la estructura Carlos Patiño. El domingo 13 de octubre, desde el Plateado Cauca, nuestras tropas continúan desplegadas en la ofensiva de la Operación Perseo, manteniendo las labores de seguridad para el restablecimiento de los derechos de la población y garantizando la libre movilidad. Teniente Coronel, Alexandre Das Salveira. Comandante del Grupo de Caballería Número 3, General José María Cabal. Desde el Corregimiento, el Plateado, zona rural del municipio de Argelia, Cauca, el Ejército Nacional hace presencia, con las capacidades distintivas del arma de caballería y sus vehículos, ASB, M11-17 Guardian y Pegaso, con el fin de brindarle seguridad y protección a las comunidades que habitan en este sector del país. El Gobierno Departamental también se hace presente, llevando la oferta estatal, que es fundamental para la consolidación de este corregimiento. Gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez. El mensaje para nuestra población civil en el corregimiento del Micay, en el municipio de Argelia, en todo el cañón del Micay, es que no pueden existir territorios vetados para el Estado. Necesitamos tener el control territorial, las condiciones mínimas para realizar inversión social y una verdadera transformación del territorio. También reportamos que el despliegue operacional permitió a nuestros soldados destruir en las últimas horas más de 170 artefactos explosivos que habían sido almacenados en una vivienda del corregimiento. Estos elementos eran acondicionados con drones por las disidencias Carlos Patiño para atacar indiscriminadamente a la población civil y a las tropas. Como parte de la Operación Perseo, también se inicia el esfuerzo no armado con el ingreso al corregimiento del plateado de nuestros soldados del Batallón de Acción Integral y Desarrollo Nº 3, Capitán Dixon Mike Moreno Medina, comandante encargado del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Nº 3. Reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades y la construcción de la paz a través de acciones no armadas. Con un enfoque integral, hemos desplegado nuestras capacidades para fortalecer la comunicación. Nuestras emisoras de Colombia Estéreo han cubierto, minuto a minuto, el avance acerca de la operación desde Argelia y desde Popayán. Un compromiso confiable con la población. Y para finalizar, el comandante del Ejército Nacional nos entrega un balance sobre la situación en el plateado Cauca. General Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional. Bueno, en el plateado el gobierno nacional desplegó, como ustedes pudieron ver, una comitiva bien nutrida, bien importante, de alto nivel, para escuchar las inquietudes de la población del plateado y para también llevar allí la oferta institucional. ¿Qué encontramos en el plateado? Lo que encontramos en el plateado fue una población amenazada, con mucho temor de hablar con las instituciones. También con mucha incredulidad, porque están pensando que les prometen y les prometen y no les cumplen. Hubo una interacción importante en las calles del municipio con los señores ministros. Hay una cantidad de solicitudes sociales que han tomado atenta nota todos los señores ministros. Y pues allí vamos a continuar y vamos a mantener la seguridad de esa población que ha sido tan asediada por tantos años por esos grupos armados. Para más información visita nuestras redes sociales arroba ejército nacional de Colombia con el numeral contundencia operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.